chicos y chicas y yo sé que han estado siguiendo esta través de los directos a lo mejor por youtube también por las repeticiones que subo ahorita lo que quiero más que nada es subir mis impresiones directamente de lo que fue el juego este en caso de que quieran verlo de una manera más cómoda más agradable guarda por favor si ahorita guarda andrés ahorita bueno la cosa es qué este remake no lo esperaba no pensé que fuera a salir no pensé que lo fueran a realizar y el resultado a pesar de todos los años que han pasado me parece increíble que hicieran que un juego que ya de por sí era súper súper maravilloso encantador y muy bello fuera todavía más hermoso y maravilloso de lo que ya era o sea hicieron lo imposible mejorar lo inmejorable todas las mejoras de vida que tiene el juego las agradezco un montón el efecto de sonido de los de los personajes hablando me tuvo con un feeling de banjo kazoo y pero durísimo me costó trabajo acostumbrarme a eso pero al final del día pues meter me lo he terminado agradando me gusta que ahora la adaptación esté más basada en la japonesa y no tanto en la en la gringa a pesar de la costumbre y me cuesta todavía trabajo decir por ejemplo este xenón en lugar de grados mega ex en lugar de ex notes ya son cosas que me cuestan trabajo pero en todo lo demás este el gameplay está pulidísimo mejoraron muchos del apartado visual estoy encantado con todo lo que hicieron en el juego y el hockey creo que es uno de los lugares más hermosos o sea isla trópico es uno de los lugares más hermosos que se aventó el juego el capítulo 4 del juego era precioso espectacular y lo hicieron aún mejor todavía están presentes ahí las fallas de lo que es nunca me ha terminado de sentar del juego pero eso nunca ha sido un detrimento porque siento que este juego tiene muchas más cosas positivas que negativas y honestamente paper mario debería de seguir siendo esto esto es paper mario no niego que deban de experimentar con nuevas mecánicas de gameplay nuevas ideas pero por favor que ya no hagan tonterías como sticker star con sus stickers y un juego que se juega solo o en origami king no digo que origami king sea malo coño no es malo en ese sentido sabes que es malo de origami king puedo pasarme todo tu maldito juego sorteando me lleva viendo todas las peleas salvo con los jefes y aún cuando llego ahí puedo pagarle al público para que haga el trabajo sucio por mí eso es lo que está mal aquí no aquí puedes sortear las batallas ok pero no puedes pedirle al público que lo haga tú tienes que venir aquí y jugar el juego punto señores las historias todas las historias igual sé que en origami king está la de bobby pero aquí tienes la de vivian la de bobby la de flor y la de rumpel o sea tienes todo todo y así como lo dice rojito una cosa es que experimenten otra cosa es tirar por la borda lo que ya sirve no por nada chicos y chicas a pesar de que es el más odiado de la trilogía super paper mario ojo super paper mario un juego que está de la ñonga comparándolo con los otros dos igual se le ama porque la historia lo defiende la historia todo lo demás de gameplay está raro no termina de sentar sabe raro pero la historia lo rescata ese tipo de experimentaciones pueden salir muy bien si lo hacen bien y ojo lo estoy diciendo yo que la neta si soy bien pinche fanboy a veces de este juego y del otro pero super paper mario te lo compro te lo compro porque está hecho y bien hecho me presentaron personajes música todo lo que falló garrafal es el gameplay pero todo lo demás siento que lo rescata si origami king o algo así lo hubieran hecho si creo que no habría tanta tanta pelea ahora he visto mucha gente que se queja del soundtrack del juego que dicen que que no se siente lo mismo que están raros a ver miren yo jugué el remake y están los repeticiones por si gustan verlo yo jugué todo esto 100% música nueva la amé amé cada segundo de todos los arreglos musicales nuevos estoy de acuerdo que hay músicas que llevan guitarra eléctrica y es como de por qué bro pero yo diría que de toda la música que escuché y eso sí lo digo con toda honestidad única y exclusivamente no me gustó el tema de de magnus van grapple o sea de robo ex las batallas que eran contra lord chrome contra neo robo ex no me gustaban para nada el tema de rockhawk es inferior ese sí es bastante inferior al original y diría que un poco el tema de bowser y kamikupa pero fuera de ahí todos los demás temas están pero preciosos man están bellísimos no sé de qué coño hablan cuando dicen que la música es inferior al original lo único que sí puedo decir donde no me gusta la música y eso es prácticamente en casi todos los temas pero no los tiraría por la borda es en la parte donde hacen loop esas nuevas composiciones que le metieron a cada tema donde hace el loop que son agregados nuevos no me gustan eso sí no me gusta es rarísimo el que de verdad sí me gustó porque lo siento que se sale de ambiente rompe un poco con lo que está pasando pero no es tan trágico como bar que yo diga no me gusta voy a ponerme la medalla además para eso los que sean mamadores de la música original y lo digo con toda honestidad porque yo soy mamador de este juego la neta pero hasta yo reconozco que esto está bien hecho tanto les duele la nueva música pónganse la música nostálgica y dejen de estar jodiendo no mamen es así de simple pero todo lo demás mis 10 es mis 10 es absolutos a la música apartado visual las mejoras de vida todo lo que hicieron este este juego este juego este juego es de 10 y así de bien como salió este juego en serio me encantaría ver porque se tomaron la molestia de combao hacer el remake del tema original del primer juego amaría ver un remake con estas mejoras con todo esto del primer paper mario de verdad amaría es más denme también el de super paper mario en algún futuro en el futuro denme el de super paper mario yo le caigo a ese juego pero con todo gusto así que la verdad yo diría que este juego no se merece un 10 este juego se merece un 11 paper god siendo paper god desde los tiempos mitológicos se es y sigue siendo el mejor juego de paper mario que se han marcado y los nuevos agregados que tiene de 10 de verdad de 10 lo amé todo lo amé este es de esos juegos que voy a estar empezando desde cero una y otra vez simple y sencillamente porque me encanta y a los que les gustó la versión original en inglés jueguenlo en español está muy bien adaptado la comedia es buenísima yo diría que incluso mejoraron muchos apartados que no más no se entendían en inglés jueguenlo en español la adaptación está de 10 de verdad así que bueno chicos este hasta aquí quedaron mis impresiones del juego está precioso vale cada centavo y de verdad espero en serio espero que le saquen un dlc si es que se puede que le hagan el dlc de la historia de paper luigi con todo el desmadre de luigi lo adoraría lo recibiría y con gusto les pago todo lo que quieran esa historia da para mucho y si ya concedieron varios deseos aquí que los fans veníamos teorizando en mucho tiempo yo creo que pueden hacer perfectamente paper luigi de verdad super 10 es así que aún así chicos hasta aquí quedaron mis impresiones yo los estaré leyendo en la caja de comentarios pero por ahora vamos a cortar el directo de este lado y cualquiera que les diga no es que las batallas de este paper luigi también fáciles ponte con plidificador el alentador y deja de estar jodiendo eso está hecho para que lo hagas más difícil es más ponte doble paint también ya con eso se arregla todo hasta para eso es god este juego así que yo les digo a todos ustedes que muchas gracias por ver hasta pronto compañeros stay fresh bye bye bye